Claudia Valenzuela Agustín Castaño De todas maneras, aunque no hayan sido ellos que vieran de España Ella se cruzó la cordillera para venir a cantar la cordillera ¡Bien! 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 Agustín Castaño ¡Bien! Pero muchachito, esto es muy importante El jueves que viene Don Agustín Castaño Está presentando su primer disco aquí en La Paina Que ha grabado con la dirección de Roberto Albornoz La participación de Mario Romero ¡Bien! 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 Ya sabido hermanar en el mismo disco Música de Brasil con la música argentina Entonces, los invito en todo corazón a compartir con nosotros la alegría del primer disco de Agustín ¡Venamos arriba para los maravillanos! ¡Eso! Para hacer esta muralla Traiganme todas las manos Traiganme todas las manos Los negros, sus manos negras Los blancos, sus blancas manos ¡Así se canta! Una muralla que vaya Desde la playa hasta el monte Desde la playa hasta el monte Desde el monte hasta la playa Haga sobre el horizonte ¡Eso! ¡Eso, Guajira! ¿Tú, tú, quién es? Una rosa y un clavel Abre la muralla ¿Tú, tú, quién es? El sable del coronel Cierra la muralla ¿Tú, tú, quién es? La paloma y el laurel Abre la muralla ¿Tú, tú, quién es? El gusano y el cien pies Cierra la muralla ¡Tú, tú, tú! Al corazón del amigo ¡Abre la muralla! Al venero y al puñal Cierra la muralla El gusano y la nerda ¡Cierra la muralla! Cierra la muralla La muerte de la serpiente Cierra la muralla El señor en la flor Aparecemos esta muralla Juntando todas las manos Juntando todas las manos Los negros, sus manos negras Los blancos, sus blancas manos Una muralla que vaya Desde la playa hasta el monte Desde la playa hasta el monte Desde el monte hasta la playa Hasta el horizonte Una rocha y un clavel Abre la muralla ¿Tú no quieres? El sable del coronel Cierra la muralla ¿Tú no quieres? La paloma y el laurel Abre la muralla ¿Tú no quieres? El gusano y el cien pies Cierra la muralla Al corazón del amigo Abre la muralla Abre teno y a un puñal Cierra la muralla Abre la muralla Al vientre de la serpiente Cierra la muralla 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 Cierra la muralla